En México, una joven de 19 años que se preparaba para su participación como danzante de los voladores en la Feria de las Flores de Puebla murió al caer de una altura aproximada de 98 pies. Iván Macías nos tiene los detalles de esta tragedia. Adelante, Iván. Gracias. Vean nada más qué momento tan aterrador quedó grabado en este video que rápidamente se hizo viral. Y es el momento en que una mujer danzante tradicional de este ritual llamado los voladores de Papantla estaba subiendo a esta estructura sostenida por un palo cuando de repente cae al vacío una altura aproximada de 15 metros y lamentablemente pierde la vida a pesar de los esfuerzos de rescatistas por llevarla a un hospital. El traumatismo cráneo encefálico que sufrió fue suficiente para que perdiera la vida esta mujer con más de 10 años de experiencia en este ritual y que conformaba pues este grupo de danzantes que año con año participaba en las ferias. Solamente el tiempo en que duró la pandemia no realizaron esta escenificación en Guauchinango, Puebla. Debo decir que esta mujer, de hecho, luego de hacerse estos primeros trabajos de investigación, se sabe que pudo haber resbalado casi al llegar al último peldaño. Y es que hay algo detrás de todo esto que se puede creer o no, pero por lo apretado del programa hay quienes aseguran que no alcanzaron a pedirle permiso a los dioses o hacer un ritual dentro del ritual para poder acceder a este palo. Dicen que esto pudo haber traído mala suerte, pero finalmente lo cierto es que la mujer perdió la vida. A tal grado de que el alcalde de esa comunidad dio de esta forma el testimonio de que suspendían por un tiempo estas festividades. Escuchemos. Creo que lo más conveniente es que suspendamos este evento, lo lamentamos muchísimo, pero yo creo que por respeto a la familia hemos tomado la decisión de suspenderlo. Durante las próximas horas se desarrollará el funeral que vemos ahora ha iniciado y llevan el cuerpo de esta mujer hacia el panteón de su comunidad enclavada en la selva poblana. Es todo desde México. Regresamos con ustedes.